Arrachal León, muy buenas tardes. Arrachal León, buenas tardes. Obviamente, como todos los que concorren a unas elecciones, objetivos mejorar resultados, supongo que también ser la primera referencia del nacionalismo vasco. Efectivamente, vamos a estar estando convencidas de que vamos a ser más decisivas en la conformación de mayorías alternativas a las políticas de las derechas. Las alianzas postelectorales son absolutamente claves y decisivas en Navarra. Para Euskal Herria Bildu, imagino que todo lo que sea apartar al centro-derecha de los gobiernos foral o de los municipios va a ser el objetivo, básicamente. Esa es nuestra hoja de ruta, efectivamente, y Euskal Herria Bildu es el voto que decide lo que quiere la mayoría de la sociedad navarra, de las navarras y de los navarros. Queremos hacer políticas más ambiciosas en materia de fortalecimiento de servicios públicos, en políticas de vivienda, en materia de autogobierno y queremos ser protagonistas en más instituciones de estas mayorías alternativas a las políticas de las derechas y queremos construir estas alternativas respetando la voluntad de las navarras y de los navarros y mayorías que estén lideradas por la fuerza más votada. Ese es nuestro compromiso. Le leemos hoy cómo manifiesta que Euskal Herria Bildu será determinante y decisiva para cualquier tipo de mayoría que se quiera establecer. Nosotras somos la garantía, somos determinantes para poder hacer estas mayorías alternativas a las políticas de la derecha y ahora nuestro objetivo es serlo cada vez más, tener más protagonismo, como digo, cada vez en más instituciones. Esa es nuestra hoja de ruta y ahí veis dónde vamos a estar trabajando. Poder recuperar la experiencia que tuvieron en 2015 con un gobierno en donde conformaban esa mayoría con Guero Abay básicamente es una aspiración. Dice que tampoco es determinante estar o no en el gobierno. Efectivamente, Euskal Herria Bildu trabaja en base a sus prioridades y en base a contenidos. Nuestras prioridades, ya he explicado cuáles son, es el fortalecimiento de todos los servicios públicos, ampliar y garantizar derechos a toda la ciudadanía, también los derechos lingüísticos, avanzar en materia de autogobierno, en la que ha habido muy poca ambición en esta legislatura y afrontar ya sin más dilación una transición ecológica y energética porque estamos en una situación de emergencia climática y esto no puede esperar más. ¿Hasta qué punto creen que puede ser importante, determinante para la coalición el haber conformado el mayor número de listas municipales en la historia, hasta 70? Estamos muy orgullosas de ser la fuerza que más listas ha conseguido presentar en todas las entidades locales, 70, en estos tiempos tan complicados para hacer política y cuando tanto se habla de desafección hacia la política, Euskal Herria e Bildu contamos, somos más mujeres y muchos jóvenes, muchas jóvenes se han comprometido y han dado un paso para trabajar en nuestro proyecto, para ser parte de él y podemos hablar de Berriozar, de Tutera, de Etafaya, estamos muy orgullosas de verdad de ser la primera fuerza municipalista y estamos convencidas de que vamos a seguir siéndolo. Se cuestionó al principio de campaña el talante que podía tener el compromiso con la paz y la democracia de Euskal Herria e Bildu por esa inclusión en las listas de personas que habían sido condenadas con delitos de sangre por ETA, ¿dan por superado ese debate o hasta qué punto ya la coalición entiende que no es relevante? Yo en su día ya dije que estas personas tenían todos sus derechos vigentes, estas personas que han dado este paso y se han retirado este hecho, yo lo tomo como algo positivo en favor de avanzar hacia esa convivencia democrática, a esa convivencia justa, han pretendido no agravar más el dolor de algunas víctimas, pero en cualquier caso el compromiso de Euskal Herria e Bildu desde sus orígenes es incuestionable, incuestionable, mi propio compromiso, el compromiso de las miles de personas que conformamos las listas de Euskal Herria e Bildu con la convivencia democrática es evidente, es claro, como digo, desde sus propios orígenes. Hablemos de las cuestiones programáticas, usted es licenciada en Economía, la economía es un gran argumento desde luego para cualquier programa electoral. Efectivamente, la economía es una de las bases más importantes en las que giran absolutamente todas las políticas y estamos viendo que estamos inmersas en una crisis cuyas dimensiones es muy difícil prever hasta dónde van a llegar, pero bueno, el encarecimiento de los precios, esa inflación que todavía no se está siendo capaz de controlar y que en gran medida creo que ha venido para quedarse, para convertirse en estructural, los tipos de interés, las políticas monetarias que se están llevando a cabo, estamos viendo una escalada en los tipos de interés que están haciendo a la clase trabajadora, nos están empobreciendo y ante esto hay que tomar medidas urgentes. Las personas estamos perdiendo poder adquisitivo, mucha gente está teniendo problemas para pagar las facturas de sus gastos corrientes y para poder pagar los créditos hipotecarios y esto puede que nos lleve de nuevo a una situación en la que veamos desahucios y las necesidades sociales van a ir creciendo. Por lo tanto, tiene que venir esto acompañado de una reforma fiscal ambiciosa que sirva para garantizar todos los derechos a todas las personas y para fortalecer los servicios públicos que lógicamente se nutren de nuestros impuestos. Para ustedes la sanidad tendría que ser un argumento urgente a tratar el desarrollo de la ley de salud, la reducción de las listas de espera son objetivos. La sanidad navarra está en la UCI y no sirve ya con tomar medidas de choque para salir al paso como se ha hecho a lo largo de esta legislatura. Ya es totalmente necesario y urgente abordar una reorganización de todo el sistema sanitario navarro. Es urgente ya también la redacción de la nueva ley foral de salud sin más dilación y hay que empezar a dotar a la atención primaria presupuestariamente de forma conveniente porque con una atención primaria fuerte se podrán acortar las listas de espera que ahora mismo están desbocadas. Hay que conseguir un sistema sanitario público de calidad que también garantice el servicio de calidad a la navarra rural que ahora mismo está abandonada. Y todo ello basado en unas condiciones laborales y de empleo dignas para toda la comunidad sanitaria que es muy amplia. ¿Fortalecer los servicios públicos, los derechos sociales, eliminar la zonificación, por ejemplo, derechos lingüísticos es clave para ustedes, supongo? Por supuesto, uno de nuestros retos para la próxima legislatura es una nueva ley de la euskera que supere la zonificación y que sea capaz de garantizar todos los derechos lingüísticos a todas las personas de Navarra independientemente del lugar en el que vivan. Actualmente hay un 62% de todo el alumnado que no tiene ningún contacto con nuestra lengua, con la euskera. Esto a mí personalmente me parece triste. Esto tiene que cambiar. Es nuestro tesoro. La euskera creo que no podemos privar a nadie del derecho al conocimiento y al contacto con nuestra lengua. Y en este sentido, Euskal Herria Bildu, desde luego, va a seguir trabajando para poner a la euskera en el lugar que merece Navarra. A pesar de que en la última legislatura, por ejemplo, ha habido bastantes nuevas transferencias, Euskal Herria Bildu insiste, en el autogobierno queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Hemos estado 20 años sin que se materializara ninguna transferencia. Es cierto que recientemente se han materializado dos. Aquí quiero poner en valor el papel que ha desempeñado Euskal Herria Bildu en la transferencia de la competencia de tráfico que fuimos capaces de poner una fecha para que se hiciera realidad. Esta fecha se cumple y esto, desde luego, creo que es motivo de felicitación para toda la sociedad navarra. Pero hay mucho potencial en materia de autogobierno. Podemos hablar de políticas de empleo que vendrían encaminadas a conseguir un salario mínimo interprofesional acorde a nuestra realidad de Navarra en inspección laboral, en seguridad social, en materia fiscal, en energía, en I más demás y. Muchísimo potencial. ¿Cuántas más decisiones se tomen aquí en Navarra acerca de todo lo que nos afecta? Esto, sin duda, va a revertir en un mayor grado de bienestar de la ciudadanía navarra. Por lo tanto, este es otro reto también para la próxima legislatura, sacar todo ese potencial que nos ofrece el autogobierno. Y en un último minuto, la transición energética y la sostenibilidad también son claves para cualquier partido de los que confluyen. Si estamos en una situación de emergencia climática, estamos viendo, bueno, inundaciones, los incendios del verano pasado, lo que ha ocurrido en Vera, en Arano, estas imágenes, la sequía extrema que ya está en el sur de Navarra, lo tenemos aquí. El cambio climático está aquí y sus consecuencias también. Con todas las afecciones que está teniendo en nuestro propio sector primario también, tenemos una ley de cambio climático y transición energética que fue aprobada por unanimidad la legislatura pasada con esfuerzo. Llegamos a un consenso, pero ahora es momento de desarrollarla con ambición, porque en este tema vamos tarde y ya no podemos esperar más. Por ejemplo, hay que crear ya de forma urgente la Agencia Pública de la Energía que ya tenía que haber estado creada y como digo, en este tema vamos tarde y hay que ponerse las pilas ya, porque es que es el planeta el que se juega al futuro. Laura Aznal, cabeza de lista, candidata de Oscar Arría, Bildu, a la presidencia del Gobierno de Navarra, Esquerri Casco. Esquerri Casco, suerte para el domingo. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.